Alerta. Trump pide parar el caso de archivos clasificados tras fallo de la Corte Suprema. En un plot twist digno de telenovela, el expresidente Donald Trump ha solicitado a un tribunal de Florida que detenga parcialmente el caso de los archivos clasificados presentado en su contra. Tras un fallo de la Corte Suprema que otorga inmunidad sustancial a los presidentes por actos oficiales realizados mientras estaban en el cargo, Trump no perdió tiempo en aprovechar la oportunidad. El expresidente se dirigió a su red social truce, llamando al día realmente malo para el trastornado Jack Smith, el fiscal loco utilizado para el ataque del corrupto Joe Biden a su oponente político. ¡Ay, Dios mío! En documentos judiciales presentados el viernes, los abogados de Trump pidieron suspender los procedimientos del caso, excepto aquellos relacionados con la solicitud de orden de silencio del fiscal especial Jack Smith. Argumentaron que resolver estas cuestiones es crucial para proteger la institución de la presidencia de consecuencias adversas por esta investigación inconstitucional. El argumento de los abogados de Trump es que permitir que un fiscal examine actos oficiales por los que un presidente es inmune a la acusación desentrañaría la inmunidad reconocida. Incluso cuando una acusación alega solo conducta no oficial, los fiscales no pueden usar evidencia de actos oficiales. Escribieron. En resumen, quieren que el juez determine si la conducta de Trump fue oficial o no. Luego de presentar la moción, Trump no perdió tiempo y, como buen influencer, acudió a su red social para disparar contra Jack Smith y Joe Biden. Para él, este es un paso más en su lucha contra lo que llama una persecución política. Este movimiento legal llega tras la decisión de la Corte Suprema de que los expresidentes tienen inmunidad sustancial de procesamiento por actos oficiales. Pero también dejó claro que esta inmunidad no se aplica a actos no oficiales. En una votación de 6-3, los jueces devolvieron el asunto a un tribunal inferior, sin determinar si Trump es inmune al procesamiento por acciones relacionadas con los esfuerzos para anular los resultados de las elecciones de 2020. Así que, mientras el drama continúa, parece que Trump y su equipo están listos para dar pelea, usando cada truco del libro legal para defenderse. Ah, y la política.